Estudiar el doble grado de Criminología y Derecho me ha permitido profundizar más en el fenómeno delictivo, entender mejor sus causas y cómo afrontarlo, aprender más sobre el derecho penal y completar así mi formación como jurista. Los conocimientos de los dos grados se complementan de una forma que permiten tener una mirada más amplia y una mejor comprensión de la situación, además del aumento de las salidas laborales de cara al futuro. Si tienes sensibilidad social y te implicarías en la solución de problemas sociales, especialmente desde un sentido de justicia y haciendo uso del derecho, cursando los seis cursos del doble grado podrás aprender cómo prevenir así como intervenir en clave de reinserción y reintegración social con las personas que cometen y padecen la delincuencia. Además, podrás ejercer como profesional del derecho en el ámbito de la justicia penal y penitenciaria En cualquier caso, podrás ejercer las salidas de ambos grados por separado ya que obtendrás una doble titulación. El doble grado de la UAB promueve la internacionalización, la participación e interacción entre profesorado y estudiantes, así como trabaja para la inserción profesional mediante las prácticas. El hecho de encontrarse en un campus facilita que la interdisciplinariedad la represente un profesorado experto, así como cuenta con espacios idóneos para el trabajo fuera del aula, tanto individual como en equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!